bienvenidos a mystic salón hoy estamos con hugo y con miguel y nos van a platicar pues cuáles son los servicios que aquí encontramos con ellos cómo están muy bien gracias cómo estás miguel bien gracias por venir bueno hugo pues platícanos qué servicios nos ofrecen ustedes tenemos maquillaje peinado arreglos para novias quinceañeras tenemos este tintes cortes trabajamos todo respecto al cabello oye miguel y platícanos su servicio va dirigido a mujeres también a hombres a niños si este nuestro servicio va enfocado directamente a todo el mercado de bueno básicamente si va a hombres mujeres niños trabajamos también a domicilio para novias 15 años cualquier evento social que sea necesario perfecto eso que les iba a preguntar si también a domicilio pues también las chicas que se van a arreglar para sus fiestas y demás podemos contar con su servicio así es contamos con una página trabajamos a domicilio y si es lo que les iba a preguntar para todas aquellas que pues tienen sus eventos próximos pues pueden ponerse en contacto con ellos y pueden llevarles el servicio a domicilio sus datos de contacto nuestros datos son triple siete dos de dos siete noventa y cuatro seis siete uno triple siete uno treinta y dos noventa y uno seis nueve y en nuestra página oficial que es mystery salon en face y bueno chicos también las personas que quieran venir aquí a por sus servicios están ubicados en cibac si la calle la dirección es calle 40 norte plaza las polonas aquí en cibac y otra preguntita aquí la gente tiene que hacer primero su cita para llegar o pueden atenderlos en cuanto lleguen y preferencias con cita para tener más cuidado por su sana distancia bueno chicos pues muchísimas gracias a alguien gusta agregar algo más no simplemente estamos en sus órdenes nuestros nuestros horarios de trabajo es desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 11 a 5 bueno pues muchísimas gracias y aquí los esperamos